¿Lo oyes? Escucha. Este es el latido de la vida. Es el agua, la protagonista de nuestra historia. Los territorios que nos rodean están llenos de ríos que nacen en las montañas más altas. La fuerza del agua al bajar agujerea el suelo, arrastra las rocas y las va desmenuzando despacio, mientras las empuca montaña abajo. Después de un largo recorrido, los ríos llegan a su destino, el poderoso mar. Pero antes de esta llegada, los ríos bajan por los caminos que les son más fáciles. A su paso van recogiendo el agua de torrentes y afluentes hasta que llegan a las llanuras, donde el agua corre más despacio. Y los materiales que transporta se van acumulando en los márgenes y en el centro del río. Así nace un ecosistema formado por isletas, enganchadas o separadas a la orilla, y un bosque de ribera lleno de vida. Los sauces, los chopos, los álamos, los fresnos y el aliso son las especies principales que forman los bosques de ribera. Aquí también destaca la vegetación ribereña, como el carrizo, los juncos y la espadaña, que sirven de refugio para la fauna acuática. Un espacio único y lleno de vida, pero también un ecosistema complejo con muchos arbustos y lianas que los hacen bastante impenetrables. Nuestros ríos son sistemas naturales que a lo largo de la historia han sufrido un aprovechamiento intenso por la acción del ser humano. Al principio, los usos eran tradicionales y sostenibles, como el transporte, tanto de personas como de mercancías, el regadío de pequeños cultivos o la extracción de alimentos a pequeña escala. Pero con el tiempo, la ocupación humana de sus orillas ha acontecido una importante amenaza para el frágil equilibrio. Se han edificado ciudades a su alrededor, se han talado sus bosques y se han aprovechado las aguas del subsuelo para actividades agrícolas e industriales. Y en las últimas décadas, hay que sumar los nuevos planes de regadío, la producción de energía, la extracción de áridos, el vertido de aguas residuales de los núcleos habitados, las industrias y la utilización masiva de productos fitosanitarios en la agricultura que son devueltos a los ríos a través de las aguas sobrantes del uso agrícola. Otra consecuencia de la explotación de los recursos híbridos ha sido la disminución importante de los caudales de nuestros ríos. Se han creado nuevas infraestructuras para alcanzar ciudades y sus industrias y se han ampliado las zonas de producción agraria de regadío. Todas estas transformaciones han hecho reducir la cantidad de agua que circula por nuestros ríos, poniendo en peligro todo el ecosistema fluvial. Con todo, encontramos en nuestra geografía una amplia red fluvial con unos bosques de ribera bien conservados. Gracias a la importante implicación de las administraciones y entidades conservacionistas que trabajan día a día mejorando estos ecosistemas tan importantes podremos garantizar su buen estado de salud y su conservación. Estos ecosistemas incluyen todas las especies de seres vivos que viven en una zona determinada y también las relaciones que se establecen entre ellas y su hábitat. Todo empieza con el proceso que hacen las plantas al fabricar alimento a partir del sol, la llamada fotosíntesis. Las plantas constituyen la base de un tejido de relaciones entre las especies basadas en la alimentación. Este tejido es conocido como red trófica y tiende a buscar un equilibrio. Cuando aparece o desaparece alguna especie, este equilibrio se rompe y puede desestabilizar todo el ecosistema. Por eso es tan importante conservar el espacio natural sin modificarlo mucho, sin desequilibrar la frágil relación entre todos los seres vivos. En un ecosistema como este, se encuentran habitantes de todas las medidas, formas y colores que viven en los lugares más impensados y comen los alimentos más variados. Plantas y animales aprovechan todos los recursos que tienen al alcance como el sol, la oscuridad, la humedad, los restos vegetales y las aguas tranquilas. Especies que viven de día y otras que salen por la noche, algunas que se reproducen en el agua, otras en nidos y en madrigueras, muchas ponen huevos y otros gestan las crías en su interior. Cuando nos adentramos dentro de un bosque de ribera, rápidamente nos vemos rodeados de un canto coral de multitud de especies que nidifican allí. La mejora continuada de los bosques de ribera ha revertido en un aumento de la riqueza ornitológica de nuestros ríos. En los últimos años se ha detectado un incremento notable en las poblaciones de aves. Además, estos ecosistemas son un importante corredor biológico que se comporta como una auténtica autopista natural de los intercambios genéticos de las especies. Zorros, tejones, tortugas o comadrejas aprovechan el anonimato que ofrece su espesura para colonizar nuevos territorios. Y buena parte de las pequeñas aves migratorias no serían capaces de desplazarse a sus áreas de estancia hibernal si no fuera por estos espacios naturales que les permiten recorrer de salto en salto y de rama en rama importantes distancias. Y en esta riqueza biológica también encontramos los grandes vertebrados el búho real el gato salvaje y la nutria que son un buen indicador de la calidad de nuestros ríos que como hemos dicho antes nacen en las montañas y antes de llegar al mar forman este maravilloso ecosistema el bosque de ribera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!